Este lunes, Adán Balbín jugó un partido bastante aceptable en el mediocampo de la selección ante Uruguay en la Copa América en Argentina. Muy adelantado jugaba el equipo uruguayo porque dominaba el partido, pero lo fue midiendo Perú con ese gran pase del jugador de la mitad del campo, el jugador Balbín, una gran pelota para que Guerrero quedara en el mano a mano, pero bueno, estaba herido Uruguay. Y qué detalle, ¿no? Marcadeano lo celebra. Pasaron unas horas y su padre, Adán Balbín Castro, de 55 años, conductor de una empresa de transporte, sufrió un accidente y se salvó de morir. El vehículo Station Vagon, de marca Kia C3K620, que cubre la ruta Guaral-Lima, sufrió un accidente al despistarse y volcarse su vehículo y llevando como pasajeros a Charlie Bautista Sánchez, de 24 años, y Juan Chávez Ramos, de 61. El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 67 de la variante de Pasamayo, al promediar las 6 de la mañana. Al lugar llegó el cuerpo de bomberos para auxiliar a los heridos. Ya bueno, a nosotros nos comunicaron, fue eso de 6 y 45 de la mañana, nos llaman y nos dicen que en el kilómetro 67 se produjo una volcadura de un auto. Al llegar al lugar salimos con esta máquina que pueden observar, que es la máquina 12904, máquina de agua. Salió como máquina de agua y rescate, como primera respuesta. Salimos al lugar, al llegar encontramos el auto ya volcado, ¿no? Había trasladado a los heridos personales de Norvial. Todos los heridos fueron trasladados al hospital de Chancay. ¿Cuántas personas iban en el auto? Al promediar 4 personas, contando el chofer. ¿Todas las personas fueron trasladadas? Todas las personas fueron trasladadas al hospital de Chancay por efectivos de Norvial. ¿Hubo alguien de gravedad? Nos informó el personal de Norvial que casi todos los heridos que han llevado no han sido de consideración. ¿Quién fue la persona que los llamó? A nosotros nos llamaron un vehículo que ha estado socorriendo a los heridos allá, un informante de ahí, del mismo camino. ¿A qué hora exactamente hubiera ocurrido esta acción? Ha sido alrededor de 6 y 45 de la mañana. ¿Y a ustedes salieron inmediatamente? ¿Qué es lo que encontraron a los heridos? Nosotros al llegar, encontramos al vehículo volcado, ya no encontramos a ningún herido. Como les repito, los heridos fueron trasladados por personal de Norvial. Solamente ayudamos a Norvial a controlar el tráfico y a sacar al vehículo que estaba encontrado en el cerro. La policía no descarta que el accidente haya ocurrido por excesiva velocidad y por la humedad de la pista.